le abrí aquí todo para que sobre tantito y acá también miren ahí está mi basura no ha pasado de la basura pero bueno ahí ya la puse me apuré me apuré antes de que me ganara por si venía antes pero no aquí también abrí y también está abierta la puerta es aquí donde les digo que vamos a tener nuevos vecinos y éste aquí voy a poner ahorita oigan esta ropa atender y ahí tengo otra poca pero bueno la buena noticia es que ya por fin tenemos agua ya salió agua ya subió al tinaco y bueno yo en realidad nunca me quedé sin agua y pues ese es una muy buena estrategia mía que yo siempre siempre a pesar de que iba a agarrar poquito ustedes ya vieron cuánta había que iba por poquita iba por poquita compré a lo mejor esta semana un garrafón diario y bueno lo importante es siempre siempre de verdad tener esa fortaleza para sentirse bien siempre levantarse y el otro día comentando con mi hijo y le dije que a raíz de la depresión que yo viví que no me quité la vida que seguía adelante he tenido muchos tropiezos pero ahí agarre fuerza para seguir y seguir adelante para no deprimirme para enfrentar la vida con mucha valentía tolerancia con mucha constancia y si he tenido caídas como todo el mundo pero no a raíz de la depresión sino he tenido caídas pues cosas de la vida no fracasos y así cosas miren ahí tengo agua limpia y ahí abajo también agua limpia ahí arriba todavía gracias a dios tenemos agua de lluvia este lo fui a traer anoche y ese chiquito que está la mitad también lo traje eso es lo único que me queda tantita de agua de este lado estos dos están limpios estos tres aquí tengo esta que es de lluvia y estas son están limpias y ya acá tengo una perrita que escucha que hablo con cata y se pone celosa y me empieza a molestar bájate negrura voy a cerrar oigan porque si no la ven si me voy a la vi chiquita y ahí tengo más agua este está lleno este es nuevo este es de tomar es limpia y que más acá miren ahí está eso aquí está es que les quiero enseñar oigan porque el ahorro si es importante miren aquí tengo otros dos de agua y ahora también les voy a enseñar las compras y también que me miren aquí está otro y allá atrás hay este y este y ya acá está otro más si mi amor ya la vi si miren acá tengo otro más este ese no tiene tapa que de verdad que soy bien afortunada bien bendecida oigan con todo lo que yo tengo y eso me hace sentir muy bien porque aprendo aprendo o sea uno debe de aprender a estar tranquilo y estar bien oigan hay una situación que que bueno aquí es recurrente del agua y que yo desde que vine a vivir aquí el primer día me di cuenta porque pues no había agua yo puse los servicios y y pues bueno yo no padecí de agua ahorita tengo ahí arriba agua hasta para entrar para arriba de azotea de la lluvia gracias a dios también eso de verdad créanme que lo agradezco muchísimo mucho porque yo sé que a lo mejor a muchas personas les puede parecer ay no es que no sé pero de verdad que por ejemplo la personita de acá abajo ella tiene una enfermedad lupus y un día estaba platicando yo con ella la primera vez y yo creo que la última vez que yo platicaría con ella porque pues bueno yo le dije uno tiene que aprender la gatita le gruñe le gruñe y y esta perrita aprovecha para cristiana cristiana negra no no negra vete para allá ya se las comió no se las quitaste a ver aquí estoy ay que gracias mi amor es muy lista mi pequeña muchas gracias mi amor ahí le puso las croquetas para que la no se las quitara es que la negra aunque ya no le gustaron sus croquetas de perro ahora quiere de gato quieres de gato quiero de gato y aquí está mi gatita cada vez que yo veo a mi gatita oigan bueno no siempre pero siempre me acuerdo de su hijita de la mirruñita y digo perdóname mi ruñita perdóname gatita por no haberme quedado con la mirruñita es que si podía yo con la gata oigan me me dio miedo y hay veces que uno bueno yo o sea a mi me ha pasado que de repente uno por por opiniones ajenas a veces hace cosas y toma decisiones y creyendo que porque otra persona te las dice están bien y pues yo hubiera podido quedarme perfectamente con la mirruñita aquí quedarme con ella sin ningún problema porque yo no yo no sé si realmente está bien o la sacrificaron entonces pues nunca lo voy a saber pero bueno si es parte de a veces los errores que uno comete a veces sigue cometiendo uno pero bueno les decía que a la chica yo le comenté que buscara opciones de estar bien de estar bien porque la compré princesa ayer en Soriana mi amor porque nadie en la vida es 100% feliz ni con lo que tiene ni con lo que le falta y uno tiene que buscar alternativas opciones y y yo le comenté a ella que viera a a Lois High me parece que ella dice que es como sanar tu vida pues ya no tienes mi amor y pues es así es así porque porque por ejemplo la situación del agua pues a ella le afecta muchísimo ella dice ¿no? pero si tuviera otra mentalidad a lo mejor buscas opciones y no ella fue con la que yo tuve un altercado porque ella me dijo a mí es que yo necesito agua porque yo estoy enferma o sea yo que estoy sana entre comillas porque no sé no necesito agua pregunto mis hijos que están sanos no necesitan agua los demás no necesitan agua yo creo que a veces a veces a veces nos hacemos víctimas de las circunstancias y yo aprendí a raíz de esa depresión a no hacerme víctima a enfrentar la vida con valentía y así o sea a mí créanme que que sí mi ego me levanta mucho porque yo digo a ver eh unas situaciones ¿no? que a veces uno se se hace pequeño de verdad de verdad se hace pequeño y y se siente uno miserable y y bueno esos momentos también hay que disfrutarlos cuando tú te sientes mal te sientes este te humillan pero ya después te levantas después te levantas y sigues adelante bueno voy a hacer mi rutina oigan ahorita que ya ven el de la de la de la basura la voy a tirar voy a comer y les voy a enseñar oigan fíjense ya compré aquí hay cosas que no aplicaron miren fueron 853 de acá de Soriana pero aquí pero aquí no aparece oigan las tortillas ayer compré tortillas y aquí voy a de hecho no voy a reclamar ya pero si me lo voy a llevar para la próxima miren me pusieron 2 kilos 730 de plátano a 30 pesos el kilo o sea imagínense y me cobraron 84 pesos nada más fueron 2 plátanos aquí está uno y uno ya nos comimos nada más compré 2 plátanos pero el muchacho pasó solamente abrió una bolsa estaba yo me imagino que no estaba en lo suyo tampoco yo porque pues yo estaba con Natalia al fondo y bueno mis hijos pues no ellos no no están al pendiente porque pues son jóvenes oigan y la verdad es que yo los entiendo ¿no? hay veces que que pues pues así es ¿no? entonces pasó 2 kilos de las tortillas y 2 plátanos y todo eso dio ese total y yo dije no inventen me cobraron 84 por 2 pero no me cobraron las tortillas como tortilla sino como plátano así que imagínense un kilo de plátano 30 y yo un kilo este de tortillas 13 o sea no inventen casi lo doble si voy a checarlo porque pues no aquí hubo un error muy grande oigan casi hagan de cuenta 15 por 3 45 o sea casi me cobraron 35 pesos más o sea pues no pero bueno no voy a reclamar ahorita oigan porque pues ya guardé las tortillas ya no iba a regresar salí ya anoche a las 10 aquí por aquí está la la hora creo miren no así aquí está 27 10 13 o sea cómo iba a regresar si ya iban a cerrar y bueno ya olvidemos eso pero voy a ir a ver voy a guardarlo para checarlo y bueno compré mi despensa poquita este me traje estos miren este no es mío este este porque estaba económico y tengo uno este costó 10 pesos es pino a ver qué tal huele oigan porque a mí casi no me gusta el el olor del pino y este huele a pino o sea no huele es que hay veces que un pino un pino huele como como petróleo algo así no me gusta ese pino del 3B por eso hay cosas que yo compro del 3B pero si ya no me gustan no las vuelvo a comprar y ese pino no me gusta el del 3B este este apenas lo voy a probar a ver qué tal 10 pesos costó este para limpieza y este miren suavizante este si me gusta combinado con vinagre si me gustó este vale barato ahí decía 14 y me cobraron 17 casi y bueno para la otra es que o cuido a mi flaca oigan estoy con ella o estoy revisando precios pero bueno también no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo pero voy a estar al pendiente para la próxima porque pues no miren aquí están las de estas de las tortillas y estas yo no las tiro porque las dejo que se sequen para para cortar mande mi amor voy voy chiquilina mi amor pues pásate al baño chiquilina hermosa preciosa y linda no ponte mis botas no como que no por eso puedes hacer acá vente voy a ayudar es que este yo ayudo siempre a mi flaca no pero hay veces que no o sea no siempre entonces ya le dije ve ya haz tus cosas porque la maestra nos enseñó oigan este bueno no nos enseñó nos dio una lista que por cierto no se donde dejé mi cuaderno es una lista de cosas para hacer con ellos que ponga en mi en cada lugar por ejemplo la sala sala un letrero voy a hacer unos letreros este con ese con esos que les enseñé que diga sala para no pegarlos y tenerlos como tipo cuadros bonitos no miren hola catita no te interrumpo es que ya entra aquí al baño ay me encanta esa situación de la gatita me encanta porque no arenero no basura no gastar y mirenla ella feliz y contenta aquí ella se hace yo levanto ahí lo echamos y y y aquí no pasó nada ¿verdad? ¿verdad cata? ya también este ha empezado a maullar oigan ya ya le sale como que si le escucharon uy algo así muy leve pero ya ya ha empezado a maullar siempre anda así con su con su lenguita fuera es que está yo me imagino que hay un mosco por ahí mirenla ya se parece al toby también este ya le gusta salir en cámara yo creo la gatita ahí está y no me da lata ya se duerme con uno este ya ya se acuesta ahí en la cama no se ha metido debajo de las cobijas pero sí ya ahí está miren estos aquí de estos letreros y le voy a poner sal a comedor para que Natalia ubique las letras y ahí no hay problema porque pues le podemos poner alrededor unas cositas bonitas para que se vea bonito entonces lo vamos a usar ese para para eso y aquí también este café bueno ah que por supuesto también van a les están enseñando inglés acá también miren le voy a poner sala me encanta oigan mi sala me hace falta ¿saben qué? que voy a poner ay no voy a buscar a ver si encuentro en alguna oferta no necesariamente de uso oigan pero sí alguna oferta de un tapete me gustaría un tapete y este tapizarlo pero yo bueno no tapizarlo forrarlo con el trapo que tenía porque a mí me encantó acá aquí aquí me encantó este rinconcito miren todo el trabajo de mi mamá que se lo voy a llevar a que lo rompa en lo que ve su su televisión y así este le digo a mis hijos que me voy a venir a tejer aquí para ver para ver mi tel estas las compré también oigan estas ya ven que normalmente decoran con estas de otoño pues la la compré compré dos estas me salieron como 10 pesitos cada una y la otra miren la puse acá en la estación del café aquí no luce aquí pero pero ahí la puse este esta bueno pues déjenme cambio oigan y este y vamos a tomar nuestro café aquí está miren nuestro café voy a hacer mi café para ahorita estoy dejando que se me dio en tibia porque primero acuérdense que tomo agua fría primero como que le vi ahí basura pero no bueno primero tomo agua tibia ya después me preparo el café porque antes de comer algo siempre siempre tomo agua tibia este no tomo fría oigan ya vi que es saludable tomar agua tibia pero este yo la tomo porque mi garganta es delicada entonces si hubiera sido posible tomar agua fría pues tomo agua fría pero yo no puedo entonces es recomendable tomar agua calientita y está bien este limpiarla por dentro y no sé qué tanto hace por dentro pero este yo la tomo porque pues no no puedo tomar fría y menos temprano que está helada ¿no? el agua me lastima la garganta y empiezo así como perro oigan con una tos de perro dicen ah miren está tomando agua de lluvia mi micha bueno ahorita veo oigan déjenle doy déjenle atiendo mi casa vean oigan ya por fin tenemos agua de verdad que yo lo agradezco mucho mucho yo creo que este video va a ser de agradecimientos oigan porque en serio son situaciones que uno pasa y no debería de ser ¿no? porque pues pagamos renta y eso fuera casa propia sería distinto pero bueno miren de todas maneras pues de verdad que agradezco que ya hay agua ya al menos no importa carrear y no importa así oigan pero ya tenemos agua o sea ya es diferente a no tener nada ¿no? pues ya me di una asoleada oigan allá arriba porque está el calorón de repente se baja y de repente está súper así caliente que hasta de verdad sientes así como una brasa pero bueno ya este tendí mi ropa ya ven que les dije que necesitaba tenderla si no luego se huele feo y voy a volver a lavar otro poquito porque pues como tengo muchísima agua de lluvia de hecho ya hasta la tapé y voy a ir agarrando la que está destapada porque luego se bueno llegan los moscos y se cae se ensucia y así pues tengo mi café oigan vean ahí está preparado todavía no sé si les pasa pero luego así se queda y se hace frío miren ahí está otro que no sé quién es me apuré a levantar acá y estoy que quiero poner oigan acá la cortina ahí está miren esta cortina yo creo que este lo voy a hacer ahorita bueno más al ratito oigan porque primero hay que almorzar vean es una cortina que ya le había quitado una parte pero nada más quedó el girasol de este lado y es una cortina larga ay es que se resbala este pero esta la quiero poner aquí o sea pegada con clavitos ahí así ahí yo creo que la voy a poner con una grapa bueno con una pinzita de cabello y aquí voy a pegarla para que cuelgue hasta acá aquí realmente oigan pareciera que está oscuro pero que creen que no o sea este si se ve iluminada aquí la salita miren no necesitamos en la noche si obviamente pero si se ve se ve iluminada yo me imagino que este que como se llama es que estaba pensando ahí que a lo mejor va a ir el árbol de navidad pues este ahí porque me gustó este espacio entonces voy a poner esta pero primero vamos a ir a la tienda oigan esta me lo voy a llevar para allá donde mi mamá y vamos a ayudarle a romperlo porque miren me tardo toda la vida porque si se si está cansadona este estar haciendo esto pero si voy a ir a la tienda oigan y ahorita regreso a terminar con este pues para ver yo creo que voy a hacer moronga el otro día vi y ahorita les voy a les voy a leer eh porque me dijeron que la moronga pues no es realmente nutritiva pero leí ahí que si es que tiene hierro y así entonces eh pues la volví a comprar para hacerla hoy a mis hijos como que no mucho les gusta de hecho pues no es así como muy apetitosa pero bueno este de vez en cuando muy de vez en cuando pues sí sí se antoja entonces voy a la tienda oigan porque voy a ir a traer huevo croquetas de los gatos y qué más y yo creo que nada más puse en esa bolsa de papel la basura y miren no sé si eché algo pero a quién se le ocurre verdad oigan poner así yo la puse mientras pero ya la rellenaron ahí de basura no sé quién sería y voy a poner esta otra oigan voy a lavar el botecito que ocupo nada más que está allá arriba y está el sol bien fuerte oigan vamos a ir bien rápido a lavarlo ahorita no más al ratito pero vean me dio risa porque miren se cayó ahí yo le eché algo con agua creo no sé pero bueno a quién se le ocurre verdad miren esto fue lo que acabo de comprar oigan de la tienda creo que el huevo está caro ahorita oigan porque decía 50 al kilo y esos son 30 pesos compré tortillas compré un poco de salchichas porque voy a hacer taquitos de salchicha las croquetas de la de la gatita y de la perruchina no sé qué marcan sean oigan pero nada más había poquitas y estas pues ahora sí que se compartan porque la negra también anda comiendo croquetas de gato de la negra estás comiendo croquetas de la gatita dime no me acuses con los chicos no has comido ya tienes hambre mucha mucha ya se nubló oigan un poquito se me hace que si va a volver a llover pero bueno ya este arriba ya me dio le barrí barrí ya la azotea para que se seque porque yo había visto un es que yo yo casi siempre ando metida en facebook y veo ahí digamos que consejos y cosas así y vi uno donde decían que este que eches tu agua de jabón y y bueno que laves tu patio o tu agua de trastes y eso que la eches en tu patio para para que para que se evapore oigan y bueno a partir de ese de ese momento que yo yo llegué a ver eso dije ah bueno pues voy a barrer y siempre ando barriendo la azotea y desparramando la el agua de los charcos porque se hacen muchos charcos allá arriba y también pues para tener seco oigan porque ya ven que luego con humedad con los charcos se hacen muscos y ahorita hay mucho musco luego ni puedes ni dormir oigan y pues aquí luego se se mete así como que el calor entonces si si por eso hago eso barro toda el agua la desparramo en la azotea y pues con el sol se seca y ya después se mantiene seco allá arriba porque pues también la humedad oigan este pues también nos afecta voy a hacer este casi que creen que yo no hago huevo con salchicha pero pues voy a hacerlo nada más voy a freír un poco de cebolla las salchichas y el huevo y voy a hacer huevo con salchicha no me gusta casi ni jamón tampoco no lo hago casi nunca casi siempre lo hago por aparte pero ahorita con las salchichas y las tortillitas primero voy a hacer eso y después voy a hacer taquitos dorados para Natalia porque a ella no creo que le guste bueno a no ser que yo le dé de comer para que ella pruebe porque ya ella ya come ya come de todo entonces este voy a hacer eso ya puse aquí las salchichas orales aquí a freír oigan si me animé a hacerlas siempre así y aquí miren un ajito a nadie le gustan los ajos así a mi me encanta mi mamá un día los hizo así y le dije madre le digo como le digo un día me haces así mis ajos porque me gustan mucho también las cebollas oigan pero ya ven que cuando uno es joven no le gustan porque está bien feo este y a mi me gustan aquí la voy a dejar a que le dé un poquito de sabor acá las cebollas también es lo que más en los tacos oigan este es lo que más me gusta cuando fríen las cebollitas yo podría estar con mi come cebollitas así porque me gustan y la verdad es que no sé ni cómo se hacen creo que se fríen así directo no sé pero muy muy buenas ya quedó mi huevo con salchicha y lo vamos a acompañar oigan con un poquito de arroz últimamente me ha salido más o menos oigan el arroz no sé si sea por la ollita pero ya ven que yo ni le calculo yo nada más le echo ahí el agua y este y sabe muy bien así el arrocito blanco como que tiene mejor sabor que el cubo en rojo ya lo puse oigan este así como con pinzitas arriba y y si me gustó como se ve no tapó al final miren pensé que era larga es que si es larga pero pues es de techo hasta acá entonces pues ya ya la puse así es para que no se vea así como que muy esta me falta ponerle su funda pero creo que quedó bien así con esta ahí como que lo voy a acomodar un poquito porque como que se dobló ahí miren feo como allá ahí así quedó bien y acá pues no pero se ve mejor a es que así no se alcanza a ver oigan este se ve mejor a solamente la madera en este lado y pues ya va agarrando como que forma miren así nuestra nuestra salita y este pues ya ahorita vamos a ir a limpiar allá arriba oigan mojé mi tapete entonces ya se se me va a ver esperamos no se apeste oigan porque la la este pues ya se bajó el sol miren no se alcanza a ver pero si ya está nubladón entonces voy a ir a limpiar allá arriba mis este con agua de lluvia y mis cajas para que ya ya queden limpias oigan bueno bueno las voy a enjuagar con agua limpia pero voy a lavarlas ya aquí ya lo puse oigan pero vean el cielo si se va a venir un aguacero otra vez pero bueno no importa esa ropa es mía yo creo que ha de estar seca y les decía de los charcos que los barro miren de aquel lado está seco allá también y aquí está mi hermosa bebé este tapé esto tapé esto esto yo creo que lo voy a usar ya lo tapo porque por los animales lejos oigan y los moscos que luego se quedan acá no sé si ya está lloviendo o qué pasó ahí miren sí creo que ya está como brisando allí miren de todas maneras sí ya vi que va a llover y ya está agua oigan para que no se apeste o no se haga sirve fea este por la barro al ratito que llueva voy a barrerlo porque no están los vecinos de abajo el cafetero oigan y luego se enoja porque barremos el agua para abajo y dices que le cae a la moto pero yo digo es ilógico que diga eso porque pues ni modo que la lluvia no le caiga ¿verdad? pero bueno así lo barro oigan por si es que llueve o no llueve al menos ya no está encharcado acá si quieres ahí juega tantito mi amor en lo que en lo que no llueve tienes que respirar a la fuente de los deseos con esta piel ok mi amor si se me hace que si va a llover oigan ya porque vean como ya está este y ya estas aguas este esta me la voy a llevar yo creo ahorita para lavar esto mi tapete oigan es que a veces que uno se pone a hacer otras cosas en lugar de hacer sus cosas ya anda uno de chismoso en lugar de 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 ponerse ahí se cayó en lugar de ponerse a hacer lo suyo a poco no no verdad ustedes no este miren mi bandeja con la que voy a a echarle acá agua esta es agua de lluvia si ya me están cayendo gotas oigan a lo mejor ni vale ni la pena que lo bueno esta si este miren si ya me están cayendo gotas dejen traigo mi escoba me gusta oigan así estarles enseñando porque pues así platicamos y vamos a veces no me gusta poner el teléfono para que lo vean pero ya les enseñé ya oigan este yo me voy a a ver algo les quiere decir mande mi amor estaba a punto de agarrar muchas piedras para jugar allá con mi fuente y miren lo que nos hay salido allá que es mi amor una calabaza una calabaza y ya está creciendo mucho más ya está creciendo hermosa esa la plantó tu abuelita mi amor les decía oigan que me voy a ir pues despidiendo ya le eché un poco de pino porque vamos a apurarnos a lavar esta ese tapetito que es de mi hija este esperemos no llueva tan fuerte oigan y si si no pues lo dejo remojando que es más fácil este que mañana lo enjuague bien y ya para que se seque con el solecito estas cajas les digo que me las dejó la vecina y preferí estas cajas que las de cartón porque las de cartón se maltratan y estas pues no estas son de fruta también mande ajá era de la vecina mi amor ahora es mía miren así lo estoy lavando y pues bueno oigan ya ven que una una hace muchísimas cosas muchas en la casa no esa está sucia princesa si uno hace muchas cosas oigan muchas muchas en su casita y y pues uno nunca termina verdad pero pero bueno entonces me despido oigan les invito a que se suscriban al canal gracias por todo su apoyo por sus comentarios de verdad muchas gracias esperemos el contenido les guste esperemos que regresen a las personitas nuevas y pues ahora sí nos vemos en un siguiente video gracias a a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.